Música Para resolver las dudillas que nos habéis hecho llegar estos días. Así podemos seguir resolviendo vuestras dudas sobre salud sexual con el Centro Joven de Atención a las Sexualidades. Qué mejor que ellos para resolver todas nuestras dudas. Así que nada, vamos a esperar a que se unan. Ahí está, las veo llegar por ahí ya. Así que genial. Y nada, íbamos a resolver esas dudillas que nos habéis hecho llegar. Bueno, estoy esperando a ver si nos solicitan unirse. Sé que estáis ahí, porfa, solicitando unirse. Vale, ahí estamos esperando. Vamos a ver si se unen. Estamos esperando por el CEJA, a ver si se une. No sé si hay algún problema, si no. Vale, veo que sigue llegando gente, así que bueno, os comento un poco. Yo soy Yurena, de Cruz Roja Juventud, del proyecto de educación para la salud, en el cual hacemos talleres en centros educativos, tanto de salud sexual, alimentación, adicciones y salud emocional. Y las compañeras... Dime que ya estoy. Dime que ya estoy. Perfecto, bueno, pues nada, ella es Diana, compañera del CEJA, que pertenece, bueno, ya nos cuenta ella qué es el CEJA y continuamos y pasamos a las preguntas. Perdona, Yurena, que te he puesto ahí unos minutos... ¿Tensos? ¿Tensos? Están intentando entrar en este dispositivo. Pero bueno, no ha sido posible, pero bueno, no ha sido posible. Pero bueno, no ha sido posible, pero no estoy con mi móvil, perdonadme el orden en la mano. No voy a aprovechar aquí, voy a aprovechar aquí. De hecho, creo que solo se pueden hacer directos desde el móvil, ¿eh? Yo también lo he intentado desde el ordenador y no hay manera. Ideal, para qué está, ideal, para qué está. Lo único que yo me hago es que yo me hago es que doble. No sé si es atrás de ti, si tienes atrás de ti. Si no, ya tienes, si no, ya tienes un dispositivo. ¿Un segundín? ¿Un segundín? ¿Te voy a poner yo? Y arrancamos, y arrancamos. A ver si así nos oímos mejor. A ver si así nos oímos mejor. Sí, seguro que sí. Vale. Ok. Pues nada, si quieres, preséntate, nos cuentas lo que es la Federación de Planificación Familiar y el CEJAS y te digo las preguntitas que nos esperan llegando. Venga, genial. Bueno, hoy estoy yo aquí con vosotras, una cara nueva y por si acaso alguien se suma y no estuvo la semana pasada. Estamos esperando a nuestros 10.000 seguidores ahora que se unan también. Y mientras tanto vamos contando quiénes somos, bueno, nos vais a ir viendo porque sí que es verdad que tenemos intención de estos directos resolviendo dudas, dudas reales, ¿no? Las vuestras, pues bueno, hacerlo cada 15 días, ya os vamos contando cosillas y que es verdad que con temáticas más específicas. Así que repito, nos iréis viendo a Yurena y a mí con relativa frecuencia, ¿no? Os animamos, de hecho, a que en nuestros perfiles nos preguntéis lo que queráis. Nosotras vamos recabando esas preguntas y las abordaremos luego, pues eso, en los directos que son muy reales, ¿no? Pudiendo además acoger también las preguntas nuevas que surjan, tengan que ver con el tema o con otro que queráis plantear. Repito, yo soy Diana Félix Pantoja, soy sexóloga, entre otras cosas, ¿no? Que si pusiésemos en común aquí todo el mundo, Yurena, nuestros currículos seguro que, pero bueno, sobre todo sexóloga, ¿no? Bueno, trabajo para la Federación de Planificación Estatal Familiar y, de hecho, formo parte de aquí, del equipo de Madrid, coordino los proyectos de Madrid. La Federación, básicamente, lo que hace es luchar por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos sobremanera y promover una vivencia lo más positiva posible, dentro de que a veces eso es complicado, ¿no? En función de los contextos, de las situaciones de cada una, de cada una, promover una vivencia lo más satisfactoria posible de los hombres y las mujeres que somos. Que esto, dicho así, es como ¡guau! ¿Qué no abarca, entonces, la sexualidad? Sería la pregunta del millón. Así que ese es un poquito el objetivo, trabajamos a nivel estatal, estamos más presentes en unas comunidades que en otras, pero respondemos a todos y a todas, ¿ok? Desde nuestra sede aquí en Madrid. Es decir, si a mí me llama alguien de Teruel, que ahí justo no tenemos presencia física, también, en la medida de nuestras posibilidades, claro, con esto de lo online que se está poniendo tan de moda, en esta nueva normalidad, pues ahí atendemos las consultas. Y, básicamente, lo que hacemos es eso, reunir a todas las entidades a nivel estatal que tienen este marco común, los derechos sexuales y reproductivos, y, bueno, pues esta batalla que tenemos delante, tan chula, tan difícil a veces, en función de los contextos, y eso es un poquito lo que hacemos. En concreto, el centro joven le tenéis en Madrid centro, en la zona de Malasaña. Después de la visita uno se puede tomar una caña, no vale decir que no hay ventajas alrededor del centro, ¿no? Es un centro normal, porfa, que no le da a nadie cosa a ir, ¿no? Que a veces la gente entra así en la puerta como si fuese a entrar en una cueva, o estas ideas que tenemos, ¿no? Preconcebidas 100%, bueno, pues vamos a intentar abandonarlas, para ello lo mejor es que vayáis una primera vez. Y allí lo que hacemos es atenderos sin tiempo, sin coste final para vosotros, para vosotras, bueno, todo lo que podamos hacer por vosotros y vosotras. Casi siempre soléis ir porque hay algo que no va muy allá, pero bueno, también podéis acudir para preguntas en positivo, ¿no? Que siempre las hay, oye, ¿cómo puedo ser un poquito más feliz en este terreno? Esas también valen. Total, como que siempre esperamos a que pase algo malo para pedir ayuda y que alguien nos lo solucione cuando en verdad podemos ir previamente a decirme, oye, igual si hago esto, ¿qué podría hacer en este caso? Pero sí, pero bueno, lo importante a mí es que estemos ahí, ¿no? Aunque sea a posteriori, pero mira, es importante conocer que tenemos ese recurso. Eso es. Pues si te parece, empezamos con las preguntillas que nos han hecho llegar. Empiezo con una que nos hizo llegar Clau, que nos dice, ¿qué método se debe utilizar para mantener relaciones sexuales seguras entre dos personas con vagina? Ok, Clau, buena pregunta, porque es verdad que las personas con vagina a veces se sienten muy desatendidas, ¿no?, en estos terrenos. Bueno, habría una pregunta importante, ¿no?, que habría que hacer a su vez, porque a veces incluso uno responde con preguntas, ¿no? Claro, ¿qué son relaciones sexuales? Porque en este terreno de la sexualidad damos por hecho todos, se supone que como todos tenemos genitales, y en la medida de lo posible relaciones eróticas y novietas y novietes y historias de estas como si fuésemos expertos, ¿no? Y al final es como, bueno, ¿qué entendemos por relaciones sexuales? Porque si esas dos personas con vagina y urena, no sé, están teniendo abrazos, besitos, mordiquitos, chuperreteos, pues método anticonceptivo ninguno, ¿no? Porque son prácticas profundamente satisfactorias que no conducen a la posibilidad, en este caso, ¿no?, ni de embarazo ni de infecciones. Por lo tanto, ahí nada, no habría que utilizar nada, o lo que cada una necesite utilizar y cada uno para sentirse seguro. Si estamos hablando, que quizá los tiros, Clau, van por ahí, de personas con vagina que introducen cosas en la vagina, ¿no?, pues quizás entonces ahí sí que tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Es verdad que en ocasiones entre personas con vagina se utilizan fuertes eróticos, ¿no?, pues como tilos, me sale straps, bueno, en fin. Sí, pinturones. Eso, justo, eso es. Entonces, ahí sí que hay que tener un poquito más de cuidado, pues oye, especialmente limpieza, por fi, de todo este arsenal. Y aparte de limpieza, bueno, si se va a utilizar de ano a vagina, vagina a ano, ¿no?, pues así, o entre las propietarias de las diferentes vaginas y anos, puedes utilizar, eso sí, métodos de barrera. Esto viene a ser condones para vaginas o para penes diferentes. Sí, totalmente, además, creo que, bueno, pues lógico, siempre estamos también como pensando que la gente se refiere a la penetración y seguramente la pregunta fuera por ahí, pero quizás también, hablando de sexo oral, sería importante recordar que existen las banditas de látex para poder practicar sexo oral a vagina. Eso es, justo, esas me las he olvidado, los cuadrantes de látex, sí, para vagina y para anilingus también, ¿no?, que es verdad que el ano también forma parte de muchas prácticas eróticas y también es interesante. Ahora bien, aquí en esto siempre me gusta ser honesta, el discurso es este, ¿no?, esto existe, la gente lo tiene que saber, lo puede utilizar, la realidad, Yurena, luego, en la práctica, no sé cuánta gente utiliza bandas de látex, tal, pero bueno, que están ahí, ¿no?, a nuestra disposición. Es decir, yo siempre lo que digo es, la teoría tiene que guardar relación con la práctica, ¿no?, porque decir esto tienes que hacer, debes, no funciona, ¿vale?, pero sí que es verdad que tenemos que saber qué recursos tenemos a nuestra disposición, si los quiero utilizar, si no, por lo menos saber que están ahí, dónde, cómo funcionan, qué son, los pruebo, a lo mejor van conmigo, a lo mejor no, a lo mejor con esta persona sí los utilizo y con esta otra no, quizá va más por ahí, ¿no?, de tomar según qué decisiones en función del momento, la circunstancia, con quién estoy, con quién no. Sí, exactamente, al final, pues depende mucho de cada relación y también, pues eso, una banda de látex, lo que tú dices, seguramente no se utilice comúnmente en las relaciones, pero igual si estás con una pareja sexual que sabes que tiene una infección, pues en ese momento dices, ah, pues sí que existe un método para que yo pueda practicar esto sin correr ningún riesgo. Es verdad, a veces cuando hay infecciones, la premisa es, no tengas relaciones eróticas, bueno, ni siquiera lo dicen así, te dicen, no tengas relaciones sexuales, pues es que esto de sex, hay como mucho lío con la palabra y es que es un cajón desastre, por lo tanto hice todo y no hice nada. Me gusta más el tema de relaciones eróticas porque creo que es más descriptivo, ¿no?, en realidad de lo que estamos hablando. Claro, te suelen prescribir esto, ¿no?, no tengas relaciones eróticas. Y tú, hostia, no me puedo dar un beso porque tengo candidiasis, que ni siquiera es una infección de transmisión genital, cuidado, este es otro lío, ¿no?, enorme entre gente con vagina. Sí que se transmite, pero no es originalmente una infección, ¿no?, de transmisión sexual genital. Entonces, creo que hay que ser como muy cautos y cautas, ¿no? Es decir, ¿qué se está prescribiendo en función de qué? Pues a lo mejor yo puedo tener una candidiasis y la cosa va muy bien o puedo tener otra infección que ya va, no sé, mejor, estoy en tratamiento, no estoy en un episodio activo, que ahí es cuando sí que es verdad que se recomienda por prevención más o menos y sí que me apetece tener una penetración, ¿no? Entonces, ahí sí tengo una serie de recursos a mi disposición. O sea, que no se trata de decir lockdown, cuarentena de sexo porque tengo, ¿vale? Total, exacto, bueno. Pues está bien que existan esos recursos. Paso a la siguiente pregunta. Que nos puede llegar Alex que nos pregunta si es mejor utilizar preservativo y que se rompa o no utilizarlo. Quiero que me presentes a Alex. Alex, por favor, si estás entre los 3.000 que somos, di algo. A ver, es muy buena. Claro, lo primero, porque asumimos, me da la sensación de que Alex asume que voy a utilizar preservativo y automáticamente se va a romper, como si fuese un, dos, tres. Entonces, ok, a ver, importante, esto es, de nuevo, qué recursos tengo a mi disposición, con quién estoy, en qué momento, cuál es la circunstancia, qué me apetece. Riesgo cero, Yurena, no existe. Eso lo tenemos que aprender. Ahora bien, hablar solo de riesgo es cero fructífero. Al final solo metes miedo, ¿no? Entonces, es qué reflexión hago, qué es lo que me apetece, qué recursos tengo, qué nivel de riesgo, asumo, ¿no? Repito, siendo mucho más prolífico el discurso del placer, de todo lo que esto me reporta, el aprendizaje, el descubrimiento, el... Ahora bien, si decido que voy a utilizar preservativo, tampoco tengo que pensar que se va a romper automáticamente, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? ¿Es mejor utilizar preservativo? No lo sé. Eso lo sabrá Alex, ¿no? En función de con quién esté. Por lo mejor, Alex con Almudena es mejor que no, porque tienen una relación donde han pactado X. Pero Alex con María sí, ¿no? Entonces es importante que estas cosas se debatan, que no se habla, ¿no? Nos sentamos ahí el sábado, nos conocemos, cenamos, hablamos de ir al cine, de, no sé, de irnos a vivir juntos mañana, pero estas cosas no las tratamos, ¿no? Entonces es una cosita así como de, oye, yo contigo qué, y en este momento en concreto, porque a lo mejor resulta que mañana yo contigo utilizamos otro método diferente. Ahora, una cosita que sí que me gusta así como dejar subrayada con este tema de los preservativos que me hace mucha gracia, hablamos en impersonal, se rompe. Esto es, la eterna cosa del he aprobado, me han suspendido, que lo hemos utilizado todos en algún momento, ¿vale? Pues eso, si la cosa va bien, va bien, si el condón se rompe, resulta que, digo que se ha roto, como si el condón tuviese personalidad y ha decidido jodernos, en el mejor sentido, ¿no? Bueno, en el peor sentido de la palabra, mejor dicho, no en el otro. Claro, a ver, a ver, a ver que los condones no deciden, que los procesos de calidad son bastante potentes. Yo siempre digo, ok, el condón no se rompe, habitualmente lo rompemos. ¿Cómo lo rompo? Pues porque, no sé, lo tenía guardado hace 24 años en el cajón y lo he utilizado, ni siquiera me he dado cuenta que, no lo sé, que es que la fecha de caucidad ni la veo porque está borrada, ¿vale? Por ejemplo, porque lo llevo en la cartera y me siento encima en el parque, en el banco, en tal, porque lo guardo en la guantera del coche, un lugar recomendadísimo, con los 40 grados de agosto y los 0 de enero. A ver, yo siempre digo, no se rompen, va a ser que los rompemos, ¿no? Habitualmente, porque lo coloco en muchísimas ocasiones y no aprieto el depósito y entonces se queda aire dentro y con la fricción de la penetración pues se rompe, ¿no? En plan como un globo, básicamente, si es que esto es así. Entonces, eso es importante, ¿vale? Hay que hacer un repaso ahí y hacer gente, es que se me rompen siempre. Y digo, güey, ¿te han tocado los condones malos? No. ¿Vale? Entonces, una cosilla ahí a manejar. Si a alguien de estos que estáis aquí se os rompe con mucha facilidad, le tenemos que dar una vuelta a la técnica, ¿vale? Que es verdad que tampoco llegas al cole, te enseñan a poner un condón en un plátano y ya está. Esa es la educación sexual de mucha gente. Cuidado, ¿eh? Entonces, yo digo, bueno, es suficiente con que luego uno no vaya a la cama y saque un plátano para poner el condón ahí. Me refiero, ya es un paso, pero claro, 100% ajustado, no sé yo, ¿no? Nosotros vamos con moldes, por si acaso hay dudas, con moldes de penes, claro, que es donde se ponen los condones. Yo si no me siento como mal llevando plátanos y frutas. Sí, 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 qué menos. Es un poco raro, puede dar lugar a malos entendidos. Sí, básicamente. Sí, sí, al final es eso, ¿no? Como que los preservativos se pueden romper, pero no tan fácil. Igual es porque le diste con una uña, con un diente, lo que dices tú, no aprietas el depósito. Los procesos de calidad, repito, son majos, de conocer, porque, guau, están sujetos ahí a mucho. Ahora bien, sí que es verdad que yo recomendaría también a la industria condonera que los abre fácil, los haga más fácil, porque es verdad que, oye, se forcejea. Totalmente. Esto, sí, y claro, en el forcejeo y en el flugor de la batalla, pues uno al final te tira de la boca. Venga, que lo abro con los dientes. Mala idea. Yo lo entiendo, pero claro, luego vamos ahí con las tijeras también, que dices, a lo mejor sin querer, a lo mejor sin querer le he dado ahí, con la tijerilla esta de las uñas, que tiene una punta bastante prominente. Pues sí, buen apunte para la industria condonera, los abre fáciles más fáciles. Sí, por favor, que nos hacen batallar primero, sí, sí. Bueno, paso a la siguiente pregunta que nos hace llegar Cris, que nos pregunta si se transmiten infecciones al practicar sexo oral. Vale, esta es muy habitual, ¿no? Porque la gente más o menos comprende que las relaciones eróticas donde se incluye la penetración o, bueno, el contacto entre genitales sí que hay probabilidad, pero el tema de lo oral es como, pero lo oral, ¿no? A ver, sí, lo oral, sí, es decir, existe posibilidad de transmisión cuando hay relaciones bucogenitales. Ahora bien, sí que es verdad que la tasa de infección es menor si lo comparamos con penetraciones anales y vaginales, pero por existir, existe. Importante revisarnos, oye, ¿cuál es mi estado de salud? ¿no? Al igual que nos miramos, yo esto siempre lo digo, a lo mejor no una vez al año, pero bueno, con relativa frecuencia uno a una se hace un análisis y se mira el colesterol que es una cosa así como muy básica. Bueno, pues igual, ¿no? Al igual que me miro el colesterol es interesante que sepa cuál es el estado de mi salud sexual porque resulta que no me puedo mirar por dentro. Yo sí sé lo que hago, ¿no? Y lo que no hago. Entonces, eso es interesante, saber cuál es mi estado de salud. Y esto me evitará posibles infecciones y podría hacer una toma de decisiones mejor. Ahora bien, no sé el estado de salud de la persona con la que me estoy relacionando o personas. Entonces, repito, esto se trata nuevamente de evaluar dónde estoy, con quién, cuál es la circunstancia, qué tipo de relación nos une, qué tenemos, qué no, no es lo mismo con alguien que conozco, con alguien que no. No significa que con alguien con quien nos conozcamos no pueda pasar, ¿vale? Pero sí significa que, bueno, a lo mejor conocemos más facetas y hemos llegado a X acuerdos que con alguien de una noche. Es decir, hay parejas de una noche, de un día, de una, no sé, de una semana y de una vida también y de varios años. Entonces, todas son igualmente válidas. Cuidado, no estoy en ningún momento censurando las parejas de una noche. Pueden ser muy prolíficas las parejas de una noche, pero la toma de decisiones entiendo que también puede ser diferente. Entonces, sí, lo oral entraña riesgo de transmisión. Cuidado con tener relaciones con alguien que tiene un proceso activo, ¿vale? Son los momentos en los que es más fácil contraer la infección también. Si la otra persona está en brote, lo que decimos, ¿vale? Pues ahí es como, quizá, ¿vale? Podéis hacer otras cosas. Sí, exactamente, si hay, o tener sexo oral pero protegido, o sea, si al final siempre hay opciones para elegir y lo que comentabas también, lo importante es conocer nuestro estado de salud y el de la otra persona que hay mucho, mucho se habla de que hay que ir al dentista una vez al año pero no se habla nada de hacerse un análisis de infecciones una vez al año. Entonces, pues bueno, justo, total, hay mucho tabú. Vamos con la siguiente. Vale. Alba nos hace llegar esta pregunta, ¿puedo tener una ITS si practico sexo sin protección con mi pareja? Esta es otra de las preguntas del millón, ¿no? Esta es pregunta premio. Sucede mucho que el tema de... Fíjate, a mí me gustaría preguntar, Alba, esto es un poquito de curiosidad, no es que sea necesario para resolver la cuestión pero si la pareja es chico, es chica, ¿no? Mayoritariamente. Hay una tendencia entre parejas hetero a... Cada vez se va rompiendo más esto, ¿no? Pero sí que hay cierta tendencia a esto de pareja hetero y además si el vínculo es así como de larga duración a creernos inmunes. Pero bueno, pero si es mi pareja, pero si nosotros, pero que... Te planteas esto a la gente y como... Pero es que dices, hombre, si nosotros solo estamos... A ver, la vida es larga, las cosas pueden pasar, no lo sé, ¿no? En ocasiones, repito, hemos dado por hecho que es fidelidad, que es fidelidad para ti, Alba, que es fidelidad para la persona con la que estás, ¿no? No lo sé, ¿no? ¿Qué pasado tenéis anterior? Ojo, que yo no solo me voy a la cama con la pareja de hoy, que me voy a la cama con la pareja actual, con sus parejas anteriores y con las mías anteriores, es decir, que a veces a la cama resulta que somos más de los que nos creemos, ¿vale? Entonces, por fin, esto de la heterosexualía no me hace inmune y las parejas de larga duración tampoco, ¿vale? no es una cuestión de escudo protector. Esto es interesante que lo sepamos, ¿vale? Claro que puedo contraer una infección si mi pareja, me da igual si es mi pareja de 10 años, tiene una infección a su vez, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para ello, repito, negociación, en este caso, ¿no? O por lo menos pues poner en común, oye, si en alguna ocasión esto sucede, estar en pareja siempre implica, Yurena, en cierto punto, que mi salud está en tus manos y la tuya en las mías, ¿vale? Es decir, podemos hacer mucho a nivel individual, ¿no? Oye, yo tengo cuidado, ¿no? O sea, me cuido de esta manera, soy responsable en este nivel, estas son mis decisiones de responsabilidad, pero luego estás tú, por eso digo, el riesgo cero no existe y tenemos dos opciones, o vivir con ansiedad cada encuentro erótico, que hay gente que está instalada en eso y me parece bastante chungo, Porque después de tener una relación siempre venir pensando en infecciones y tal, o, bueno, poner esto sobre la mesa, aunque pueda resultar un poquito incómodo en determinado momento, pero yo creo que de paso te llevas también, que estás construyendo confianza con la pareja y que estás hablando de algo que puede suceder, ¿no? Repito, en momentos, aunque nos creamos que a nosotros eso no nos va a pasar, puede suceder. Entonces, sí, sí que me puede suceder estar con mi pareja y coger una infección porque resulta que mi pareja a su vez ha estado con... También puede suceder al principio, la gente que te dice, no, nos hemos hecho novietes de así como, en serio, ¿no? Esta cosa del en serio que es como, wow, en serio, ¿qué significa en serio, ¿no? Y, claro, dices, no, ya no vamos a utilizar nada porque llevamos cuatro meses o lo que cada uno lleve y ya queremos pasar a no utilizar el condón. Bueno, pues está guay porque tu pareja de en serio también puede que estuviese en serio con otra persona el año pasado, ¿no? Entonces, es interesante ahí esta cosa de punto de inflexión. Vamos a... No sé, antes de hacer el plan X vamos a hacer esto de un análisis tal y a ver qué tal estamos y a partir de ahí pues continuar para adelante. Total, además como hay infecciones que pueden ser asintomáticas es que nunca se sabe, o sea, es muy difícil realmente saberlo si no te has hecho un análisis últimamente y has tenido siempre el sexo protegido desde ese momento. Claro, sí que es verdad que la mayoría la mayoría de infecciones dan... No siempre, ¿vale? Es verdad, o sea, me refiero, para todo hay excepciones. O sea, ya veces digo, en la vida ¿para qué no hay excepciones? No sé, todavía no he encontrado un caso así, pero sí que es verdad que la mayoría suelen dar síntomas, ¿vale? en los genitales, además a veces incluso muy parecidos entre infecciones. Yo por eso siempre digo, mira, los genitales, y esto siempre lo digo así, de verdad, son una parte más del cuerpo y a veces enferman, ¿ok? Y no pasa nada, no tengo que ir con la cabeza gacha como si hubiese hecho algo malo, ¿vale? En ocasiones puedes tener una infección y ni siquiera ha sido una cuestión tuya ni... ¿vale? Pues ¿por qué eso? Porque con tu pareja de siempre con la que nunca utilizas condón resulta que a los meses dices, uy, aquí ha pasado algo, ¿no? Entonces, porfa, son una parte más del cuerpo que en ocasiones pasa esto y hay servicios estupendos y majísimos donde se atienden nuestros genitales como se atienden, no sé, mi oído cuando he cogido una infección. Sí, sí, como una infección de garganta que a veces hace frío. Y al revés, porfa, es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Cuando la gente viene y te mira como, me quiero hacer una prueba de UDIH, que a veces es como, se creen que les vas a mirar como, mmm, ¿qué has hecho? Tú, promiscua, ¿vale? No, porfa. No, por Dios. Al revés, qué bien que estés aquí, ¿no? Qué bien que estés aquí porque eso es que eres responsable, lo primero, contigo mismo. Y contigo mismo, ¿no? Depende de quién venga. Y para mí eso es al revés, es una labor. Sé que la primera vez cuesta mucho, pero también sé que cuando, Yurena, la gente va una primera vez, luego suele ir más y esto acaba formando parte de su rutina. Y eso es lo importante, que esto acabe siendo parte de tu rutina, de tu cuidado, de tu salud sexual y reproductiva, ¿no? Cuando te das cuenta que no hay, que el coco no está, que no hay mustro debajo de la cama y que la atención mola, al final luego dices, oye, pues el año que viene vuelvo, si no me ha pasado nada antes, claro. Total, sí, sí, la primera vez pues vas con miedo pero luego pues lo vas a normalizar y dices, ah, bueno, es que tampoco era para tanto, mi mente parecía que todo el mundo me iba a señalar, a juzgar. No, nadie te señala, nadie te juzga, la gente te dice, pues haces genial. Para eso son importantes recursos precisamente como el Centro Joven, ¿vale? Actuamos de puente, Yurena, entre la población joven, joven, en fin, con el, con este amplio espectro de gente joven, ¿no? Desde la adolescencia hasta no sé dónde cortar ya, sinceramente. No. Pero bueno, es importante porque es verdad que en ocasiones, pues bueno, la gente acudir al médico médico de cabecera cuesta, en ocasiones está vinculado a tu familia, ¿no? Depende de dónde vivas, un médico de cabecera no se puede saltar, resto del secreto profesional, pero bueno, a veces hay redes sociales, no me refiero a Instagram, ¿vale? Ok, me refiero a tu entorno, muy pequeñas, ¿no? Entonces ir a un determinado ambulatorio y tal no es una opción, ¿no? Pues para eso nuestros centros son muy majos porque somos ese puente a la atención normalizada de salud, ¿no? Para que luego tú te enganches también y bueno, esto es un proceso como todo en la vida, ¿no? Sí, 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 totalmente. Más lo que comentábamos el otro día, como que te vas más tranquila, pues a un centro así porque si es que te va a atender gente quizás con otra perspectiva, más joven, más tal, y no cuando vas al médico pues a veces tienes más ese miedo de que te juzguen, en plan, no te estás quitando lo suficiente. Claro. Es bueno. No, mira, jugar, o sea, en el centro no hay nada perfecto porque, pues bueno, no hay nada perfecto y tenemos, por supuesto, nuestros agujeritos, ¿no? Que nos encantaría cubrir, pero ya os anticipo que atención confidencial, 100%, para mí el gran regalo es sin límite de tiempo, de verdad, que si hablar contigo me lleva 5 minutos, bien, y si me lleva 50 también, ¿no? O sea, tenemos tiempo y eso es una lotería a día de hoy, ¿no? Total, totalmente, sí, sí, que nadie tenga que estar mirando el reloj porque toca la siguiente cita y que puedas esplayarte tranquilamente, eso, totalmente. Espero que no se cargue esto el virus porque ahora con esto de las citas previas y tal, a ver que nos encontramos en septiembre, pero bueno, la dinámica del CEJAS es esa, ¿vale? y por supuesto de los CEJAS en plural, ojo, no solo del CEJAS. Claro. Y queda a lo mejor como un mantra, ¿no? Decir, no juzgamos, no, es que no lo hacemos, de verdad, yo os invito siempre a que vaya todo el mundo y bueno, que vea cómo se siente, cómo se siente en esa atención porque si algo hacemos es no juzgar, ese es uno de los principios básicos para poder atender de manera integral, que ese es un poco nuestro lema, la sexualidad de las personas. Totalmente. Vale, pasamos con la pregunta de Alex, que nos dice que si una persona utiliza correctamente el condón, ¿se está protegiendo de infecciones de transmisión genital y sida? Vale, Alex, si una persona utiliza correctamente el condón, entiendo que puede ser condón para penes, condón para vaginas, si lo utiliza correctamente con todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Lo compro en un lugar adecuado, lo almaceno también bien, verifico que, repito, no, está caducado, lo abro guay, me lo coloco, vale, si todo eso va bien, entendemos que uno, una, está protegido frente a las infecciones, que repito, se nos ha metido mucho miedo con las infecciones y los embarazos no deseados, ese es el discurso del miedo, vamos a hablar del de los placeres, de lo que mola, de lo que mola cuánto deseo a esta persona, cuánto deseo tener un encuentro, o me da igual, un encuentro que empiece con una Coca-Cola y que luego acabemos en, ¿vale? O sea, vamos a hablar de eso, y sí, de paso vamos a hablar también de infecciones y embarazos no deseados, de esa cara B, si yo tengo relaciones y utilizo correctamente el condón y no estoy en esta cosa del se rompe, ¿vale? Estamos protegidos, protegidas frente a infecciones, ¿ok? A todas ellas, incluida, y ese es el matiz que quiero hacer, Yurena, es lo que me ha leído la pregunta, incluido el VIH, ¿vale? Es importante diferenciar entre VIH y SIDA, Alex habla de SIDA, yo hablaría de VIH, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que hay infecciones, la mayoría suelen dar la cara, es verdad que hay casos asintomáticos, pero bueno, mayoritariamente mis genitales de repente me dicen, ey, algo no funciona aquí, huelo raro, me pica, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el VIH no tiene síntomas, pero no los tiene nadie, cuidado, esto no es una cuestión de que tú, Yurena, seas asintomática, no, el VIH no tiene síntomas, ¿vale? Es decir, es necesario ir a por él, detectarle. Claro, ¿cuál es la recomendación? Si he tenido una relación desprotegida, desprotegida puede ser porque no he utilizado nada o porque habiéndolo utilizado algo no ha salido como esperábamos, ¿ok? El plan no era que el condón se rompiese, el plan no era que el condón se quedase dentro del ano, el plan no era que el condón se quedase dentro de la vagina, ¿vale? Si me pasan esas cosas, ahí tengo que buscarlo a posta, ¿vale? Hay lo que se llama periodo de ventana, esto son tres meses, en los que mi cuerpo tarda en dar señales, ¿no? De que el virus está ahí. Es decir, si yo tengo una relación desprotegida hoy y me hago un test rápido mañana, la prueba rápida mañana, no va a salir, yo necesito que transcurran tres meses para que en mi cuerpo se hayan generado los anticuerpos y entonces la prueba salga positiva. Esto es importante, ¿vale? Una apreciación. Dos, quiero diferenciar, repito, lo de VIH y SIDA porque hay mucho lío con esto. A veces parece un poco mentira porque estamos como muy familiarizados, ¿no? Con esta palabra, VIH y SIDA, tanto, tanto, tanto que los utilizamos como sinónimos y no lo son. De hecho, la gente se enfada quienes tienen VIH y SIDA. Oye, yo no tengo SIDA, cuidado. Entonces, importante, VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ok? Se adquiere por distintas vías si nos centramos en la erótica, un poco, que es la que nos interesa, ¿no? ¿Cómo? Fluidos vaginales, semen o sangre que entran en contacto con mi cuerpo a través de las mucosas. Donde tengo mucosas, ano, vagina, pene, boca, ¿ok? Esta es un poco la ecuación, ¿vale? ¿Todas las personas que tienen VIH desarrollan SIDA? No, si yo tengo VIH me entero de mi situación. Uy, te quedaste pillada en qué mal momento. A ver si vuelves pronto y a ver si no soy yo la que se quedó pillada. Vamos a dar unos segunditos para que vuelva a aparecer Diana. Vaya, qué mal momento. Bueno, creo que Diana ha perdido la conexión en lo que vuelve a solicitar acceso. Termino de contaros, efectivamente, el VIH es el virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, se puede tratar y con este tratamiento, santo y retroviales se llaman, puede contenerse el virus. Entonces, al contener el virus, puede llegar un punto en el que hayamos contenido tanto el virus que la carga vírica en sangre sea muy, muy pequeña. Entonces, cuando la carga vírica en sangre es más pequeña de una determinada cantidad que no es detectable el virus en la sangre, hasta por aquí Diana, de nuevo, entonces eso, cuando es indetectable el virus en la sangre, también es intransmisible. Esto es un dato súper importante cuando hablamos de VIH, porque no es como, ah, Dios mío, tiene VIH, entonces ya pues, no, realmente cuando es indetectable también es intransmisible, que es algo importante de tener en cuenta. Sí, estoy esperando a ver si te pone que te estás uniendo, no sé si, bueno, pues si hay algún problema por el que no consigues entrar, cancelo y volvemos a intentarlo, o algo. A ver, ahí está. Lógica me está jugando malas pasadas, ¿eh? Ahí, a ver. Ahora tienes la cámara trasera, yo creo, pues, ahí está. Esperad, ahí, ¿estamos ahora? O perdona, o no te pasa nunca o te pasa todo en el mismo día. Estábamos ahí comentando lo de la diferencia entre VIH y Sida, y te estaba escuchando, mientras estaba conectándome, que estabas ahí tú siguiendo con el discurso, no sé exactamente dónde hemos quedado. intenté continuar un poco y nada, creo que comenzaste tú a hablar de antirretrovirales, te escogía ahí la conversación y comentaba que cuando la carga viral es muy baja en sangre, el virus se vuelve indetectable y por lo tanto intransmisible, o sea que no se puede contagiar a otras personas aunque haya contacto entre las mucosas. Claro, lo que yo al final quería deciros es eso, que el VIH es el virus, es decir, esto es cuando lo he adquirido de una de estas maneras que hemos comentado, quedaros siempre con esto, ¿vale? Así como, en resumen, también están otras vías, vía materna, ¿no? Lo que es vertical, en los embarazos, en el parto, perdón, la sangre, pero bueno, en cuanto a relaciones eróticas que es el terreno, ¿no? Que a mí me interesa, porfa, quedaros con esto, de fluidos vaginales, semen, fluidos vaginales, semen, sangre, que entran en contacto a través de las mucosas, repito, donde tenemos las mucosas, ano, vagina, pene, boca, ¿ok? Entonces, VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, lo puedo tener, no tengo por qué desarrollar SIDA, ¿vale? SIDA es el síndrome de la... Sí, ah, vale, es que digo, estoy viendo ahí como un circulito en tu cara, digo, ya se me ha colgado otra vez, no puedes. No, 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 no. Ah, vale, vale. Repito, no toda la gente que tiene VIH desarrolla SIDA, SIDA digamos que es la última fase de la enfermedad, ¿no? La última fase de esta infección donde yo, bien por desconocimiento, que era lo que pasaba en los años 80, o porque, bueno, a lo mejor lo sé, pero no sé, me he decidido no medicarme, ¿vale? Por el motivo X, bueno, acabo desarrollando SIDA que ahí sí, lo que sucede es que este virus ataca nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, y me quedo sin defensas. Al final fallezco, pues, de cuestiones de las que no fallecería, ¿no? Sí. en ningún otro momento. Entonces, bueno, esto es importante diferenciarlo. No siempre que alguien adquiere VIH acaba desarrollando SIDA, perdón. De hecho, a día de hoy es una de las grandes batallas que es esto de lo que tú estabas comentando, ¿no? Esto de indetectable, es intransmisible. Ok, que todavía no hay cura, pero guau, ¿no? Qué partidazo se le está jugando al VIH hasta el punto de que si te lo detectan muy pronto y acabas teniendo una carga viral indetectable, es intransmisible y te puedes plantear cosas como tener una relación erótica sin utilizar condón con tu pareja en caso de parejas erodiscordantes, bueno, o incluso en parejas también, ¿no? De ambos, ambas positivas y, bueno, pues tener, por ejemplo, descendencia, ¿no? Tener hijos, hijas. Sí, 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 sin ningún riesgo de que contraiga una infección, es que totalmente. Entonces, es importante ahí, ¿vale?, definir el término. Hablamos de VIH, lo que nos interesa aquí es esto de la infección inicialmente, luego ya si acaba siendo SIDA con el paso de los años o no, eso es otra historia, ¿vale?, pero que la gente se quede con que es la última fase de la enfermedad y no tengo por qué llegar a ella, ¿vale? Exacto, es totalmente evitable y tenemos un montón de tratamiento hoy en día, así que, eso. Si te parece, pasamos a la última pregunta. Sí, claro. Que me fijo, veo que ya, bueno, realmente ya se ha ido respondiendo durante el directo, pero le hago igual, que no quede en el olvido esta pregunta. Claro, vamos a decir el nombre de la persona, si no, que por lo menos, enfatizamos ahí la respuesta. Exacto, Martín nos pregunta en qué casos es recomendable hacerse un análisis de ITG y uno de VIH. Vale, bien, bien, ahí ya hemos dicho VIH. Ok, yo siempre digo que, al igual que me hago un análisis para ver qué tal llevo mis niveles de leucocitos, colesterol y compañía, aprovechar ese mismo análisis, de verdad, se le pide al doctor, doctora, oye, porfa, incluyeme una serología, incluyeme las infecciones, tenéis que decirlo, ok, esto es una cuestión de derechos sexuales y reproductivos, es una parte de vuestra intimidad, si no lo pedís, no, se os va a hacer ninguna prueba al respecto, ya que me vas a sacar un tubito de sangre o un par, pues sácame uno más, ¿vale? Y entonces me miráis las infecciones, eso como la forma más fácil, yo siempre recomiendo una vez al año y, por supuesto, una vez al año incluyendo todas, ¿vale? Normalmente cuando te haces un análisis, pues te miran las principales y te salen, ¿no? Herpes, ULH, Clamidia, etcétera. Bueno, Real, esta se utiliza hasta para insultar, entonces suena fatal, ¿no? Está muy de moda ahora. Sí, sí, total. Entonces, bueno, estas son las cosillas que se miran, eso como ya os digo, habitual, rutinario, aunque uno sepa una que, bueno, que es que está todo ok y en concreto ir a posta, ¿no? A buscar cuando haya habido una relación desprotegida, repito, bien porque no he utilizado nada, bien porque utilizándolo algo no ha salido en función de lo planeado, ¿vale? Que esto al final, repito, siempre es un corte, se rompe, se rompe, lo rompemos, se queda adentro, etcétera, ¿vale? Ahí, entonces sí, voy a, digamos, buscar. Es verdad que las infecciones también tienen su periodo de incubación, ¿ok? Es verdad que no suelen salir al día siguiente, pero yo me puedo hacer un análisis en sangre en determinado momento y verificar que estoy igual. ¿Que está todo bien? Bien. ¿Que tengo alguna infección en curso? A por ella. Claro, cuanto antes la pillemos mejor, también, o sea, menos consecuencias, claro. es importante hacerse revisiones periódicas, igual que hacemos, pues de todo, pues de infecciones sexuales también. Pues muchísimas gracias, Diana, por respondernos todas estas dudas. Genial, muchas gracias. Nada, que nos vemos en el próximo directo que estamos planeando, así un poquito más específico. Y nada, que ha sido un placer que continuamos respondiendo a nuestro nuevo formato, el que nos estamos adentrando, tan peculiar, he leído por ahí mientras intentaba reengancharme pues alguien que decía que si lo íbamos a colgar, sí, lo vamos a colgar, tanto vosotros, Yurena, como nosotras en nuestro perfil de Instagram, cualquier cosita por fin, pues os ponéis en contacto, ¿vale? que atendemos pues también desde Instagram, redes sociales, Whatsapps, bueno, en fin, todo lo que os imaginéis, ¿no? Tenemos todo el equipo. Nos vemos en 15 días, aprox, imagino, ya os iremos contando por aquí y alguien que decía que eso, que bueno, que muchas gracias, que le había parecido muy interesante, que lo estaba leyendo, pues nada, gracias a vosotros, vosotras, vamos siendo muy poquitos, esto es todo muy tímido, pero oye, seguro que con el paso del directo tras otro, tras otro, pues iremos yendo más. Y da igual, aunque sea para cuatro o para siete, estas preguntas merecen ser contestadas, no os da igual el número del público. Siento el rollito técnico. No, bueno, es lo que tiene. Voy a tener que llamar ahora mismo a la gente del internet. Servicio técnico. Venga, genial. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, un besazo. Nos vemos, chao. Chao, nos vemos. chau. Gracias por ver el video.